Bueno y para finalizar yo le quiero presentar unas imágenes muy curiosas de un pequeño mapache que se metió a las instalaciones de un almacén de licores en la ciudad de Brooklyn y resulta que se bebió varias botellas terminando por embriagarse. Fue captada por un celular de los empleados cuando la mañana, por la mañana encontraron varias botellas tiradas en el suelo y el animalito tratando de caminar en línea recta sin mucho éxito. Ahí podemos ver las imágenes de este pequeño personaje que salió más astuto que cualquiera. Pero pues mira cómo se tambalean en las imágenes anteriores, se ve cuando viene, ahí va, ahí va, mira. Pues como cualquier ciudadano, la noche de un viernes o sábado, ahí está, se bebió varias botellas de licor. Ahí esta es la parte donde viene tambaleándose a paso muy lento, hacia un lado y hacia el otro. Ve nomás el mapache. Qué es Figuros, qué barbaridad. Así es.